Muchísimo gusto saludar a Samuel Montaleñez, él es experto en finanzas personales para platicar de un tema muy interesante que es de controlar las tarjetas de crédito. ¿Cómo estás Samuel? Hola Juan, bien y tú? Saludos al auditorio. Muy bien y pues bueno, justo estábamos platicando, existen muchas personas en nuestro país y no solo en nuestro país, pero realmente vamos a enfocarnos en México, que no saben controlar sus tarjetas de crédito. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación que tú le puedes dar a alguien cuando llega a la ventanilla y dice, ok, me siento listo, me siento preparado, confío en mí para tener una tarjeta de crédito? ¿Cuál es el primer consejo? ¿Qué es lo que tienen que tener en mente? Pues lo primero es que seguramente no vas a llegar a la ventanilla, vas a llegar a la ventanilla y te la van a ofrecer, lo cual ni siquiera la vas a tener que pedir, te la van a estar ofreciendo todo el tiempo, te van a llamar a tu celular para ofrecértela. Entonces, seguramente la vas a adquirir sin mayor problema, sobre todo si tuviste la oportunidad de ir a la universidad todavía más fácil, prácticamente de cajón a los que salen de la universidad, se las ofrecen como una tarjeta de crédito para estudiantes. Y de hecho, es más, de hecho, en la misma universidad hay luego que generan ahí acuerdos con las empresas. Hay convenios donde, por ejemplo, tu primera tarjeta te lo dan en convenio con la universidad, algún banco hace el convenio, entonces tú de salida ya tienes una tarjeta de crédito y normalmente ya cuando egreses ya tendrías que pagar la comisión de la tarjeta, pero a veces te la dan sin costo para que te acostumbres y cuando salgas, pues ya tengas, ya seas un cliente. Ahora, ¿cuáles son? Bien lo dices, recibes un bombardeo mediático, un bombardeo por todos lados de que vas a tener tu tarjeta de crédito, pero ¿qué es lo que tienes que tener en mente? No sé si llamarlo madurez financiera, no sé si llamarlo... Porque puede ser un problema muy grave si te llegas a endeudar en tarjetas de crédito. Puede ser un problema para toda tu vida y en el cual pones en riesgo el futuro de lo que tú quieras hacer, desde tener una familia o no. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? ¿Qué es lo que tienen que tener en mente? Mira, lo principal es que la tarjeta de crédito va a ser tu entrada al sistema financiero en la parte crediticia. Es prácticamente como si fueras un conductor de coche, el primer coche que te va a dejar manejar, no sé, tu papá, el coche que está destartalado para que aprendas y primero te van a dejar manejar de aquí a que lleguemos a la casa. Esa es una tarjeta de crédito en tu posible consumo de toda una gama de productos financieros. Que digamos, empezamos con la tarjeta de crédito, luego vamos a irnos con los créditos personales, créditos sobrenómina, luego nos vamos a ir tal vez a cosas más interesantes como un crédito empresarial si abres tu empresa. Y el crédito que normalmente es el más importante en la vida de una persona común, que es el crédito hipotecario para adquirir una casa. Entonces, es como que el primer paso para empezar a crear tu historial crediticio y tener tus primeras experiencias con el crédito y aprender a ser un buen pagador. Ahora, tienes que entonces tener un uso responsable. Existe un mito por ahí en el sistema que es ser totalero. Entonces, ser totalero es que pagues al día y vayas bien. Tú en tu experiencia, la gente que llega y te pregunta, ¿cómo has visto que la gente deja de ser totalera? ¿Y por qué tiene esta idea de que es recomendable no pagar el 100% de lo que debe? Pues, lo principal es que las personas creen o se les hace muy fácil creer que hoy pueden gastar más de lo que tienen o de lo que ingresan, más bien, y eso en automático genera lo que tú acabas de mencionar, que es no ser totalero, no pagar totalmente lo que pagaste el mes anterior con tu tarjeta. En tu nuevo corte tendrías que pagar todo lo que debes y volverla a usar, y eso es lo que le llamamos ser totalero. Pero si no pagas todo, ese remanente que te falta empieza a generar intereses muy importantes, intereses altos normalmente, como son las tarjetas de crédito. ¿Y por qué pasa esto? Pues, típicamente porque creemos que vamos a tener más dinero, porque era necesario ese gasto, porque lo teníamos que tener, lo teníamos que gastar. Y entonces, en automático, el no ser totalero prácticamente nos da un reflejo que estás gastando más de lo que ganas. ¿Cuál es el consejo último para alguien que, de manera breve, cómo nos puedes dar un consejo último para alguien que ya está metido en este problema, cómo puedes salir de problemas con tarjetas de crédito? Pues, lo principal es hacer conciencia de que estamos viviendo un nivel de vida que no nos corresponde. Eso es lo principal. Si estás gastando más de lo que ganas, es que estás viviendo un nivel de vida que no te corresponde. Y algunas veces estamos con estas cosas de, yo me lo merezco, o yo estudié una carrera, me merezco este nivel de vida, o yo tenía este nivel de vida con mis padres, lo tengo que mantener. Son puras ideas equivocadas. Tenemos que caer en conciencia del nivel de vida que tenemos con base en nuestro ingreso. Hay que recordar que todos somos responsables de lo que ingresamos. Sí depende de nosotros tener un cierto trabajo con un cierto ingreso. Si no estamos conformes, hay que conseguir otro. Si queremos más dinero, pues, podemos emprender una empresa. O sea, esa parte depende de nosotros y hay que hacernos responsables y bajar el nivel de vida que tenemos, que es gastar menos. Y al final del día, una tarjeta de crédito, y eso yo creo que es un monto que todos debemos tener, no es una manera de financiarte, no es dinero extra, es algo que vas a tener que pagar. Exactamente, esa es la clave de toda la vida. No es una extensión de tu ingreso. Exacto, pues, Samuel Mantallés, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a... Gracias. 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 Gracias.